Lagarto, y tengo algo para contar. Sí, a ver. Porque ya se pueden consultar los padrones para las próximas PASO del día 12 de septiembre. A donde tienen que remitirse, es http.padron.gov.ar, allí se pueden fijar en qué mes, en qué colegio van a votar el 12 de septiembre. Y algo, una salvedad, Lagarto, porque se vienen todos los protocolos. ¿Cuáles son los protocolos para estas próximas elecciones? Va a haber solo ocho mesas, ocho mesas por colegio. Bueno, para evitar el amontonamiento también, van a tener los distintos kits sanitarios, aquellas mesas, para los presidentes de mesas y todos los que lo conforman. Y además de eso, va a haber un facilitador, facilitador lo quiero decir bien, facilitador sanitario. ¿Qué es eso, un facilitador sanitario? Es una persona que va a ver que se cumplan todos los protocolos. Está bien. Un observador, como te dice, para que se cumplan los protocolos. Y otra cosa más, aquellos argentinos que estén residiendo en el exterior, solamente van a poder votar el 14 de noviembre, que van a ser las legislativas generales. Así que no van a poder participar de las PASO. Está bien. Pero bueno, así se vienen entonces las elecciones. No, un datito que vale la pena recordarle a la gente. Es importante que chequeen el lugar donde les toca votar. ¿Por qué razón? Porque precisamente por lo que decía Karina, de que se han tomado medidas en relación a los lugares de votación, es probable que para disminuir la cantidad de votantes, la aglomeración, para evitar la aglomeración, te hayan destinado a otra escuela. Exacto. Es decir, que hay un movimiento de lugares. Y es posible que no te toque, a lo mejor, en la misma escuela de la elección anterior. No hay que estar confiado. Hay que entrar y chequear para ver dónde te toca votar, para no perder tiempo. Porque vas a ir, a lo mejor, a la escuela donde votás siempre, no te vas a encontrar en la lista y vas a tener que buscar allí dónde te toca. Precisamente para disminuir la cantidad de votantes en un mismo establecimiento, es que se han distribuido o redistribuido los votantes en distintos colegios de la capital. Hay que ingresar y chequear nuevamente dónde te toca votar. Ese es un dato que hay que tener en cuenta. ¿Algo más, Cari? Así es, Lagi. Y ya lo pueden hacer. Nada más. Así que nos vamos con esta imagen de la peatonal. Tranqui, tranqui, diríamos. Tranquila, tranquila. Bueno, no podía ser de otra manera. Feriado, hoy está limpia, baldeada. Así que está bonita. Bueno, gracias, Carina. 9 con 19, lo saludo a Andy, que está en la otra punta de la ciudad. Va, no sé dónde está Andy.